No hemos tenido, a pesar de que ya empezó la temporada de calor, que ya están las temperaturas por arriba de los 25 grados, no hemos tenido incidencia de ese tipo, no hemos tenido golpes de calor en ninguna, o por lo menos no hemos tenido nuestros reportes. Sin embargo, es importante que la gente se empiece, tome las medidas precautorias necesarias, es decir, no exponerse tanto a los rayos del sol, no hacer ejercicios en horas donde la temperatura es muy alta, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, tratar de estar hidratados todo el día. Bueno, la hidratación tiene que ser antes de exponernos a las temperaturas, de salir a la calle, tenemos que mantenernos hidratados para evitar precisamente tener alguna complicación en este sentido, no dejar a los niños y a las mascotas dentro de los vehículos y con los vidrios cerrados, buscar alguna sombra para que permanezcan ahí, obviamente en compañía de un adulto, y pues tratar de usar bloqueadores para evitar situaciones que se puedan descaernar en la piel, como puede ser el cáncer de piel.